Tendremos que hablar ya en años. Encontramos un par de videos en YouTube con imágenes de Mendoza. Inmediatamente visitamos y ya había otro video y encontramos otro y encontramos videos de la década del 80 y de los 90 y paseos en colectivo y encontrábamos paseos por distintas zonas de la geografía provincial y nos suscribimos al canal. Y ya nos pusimos en contacto con el responsable del canal. Un inconveniente. El responsable del canal vive en Nueva York. Bueno, podremos subsanarlo alguna vez. ¿Para qué existen las comunicaciones? Y Sergio Larrañaga, que es este fantástico documentalista, casi te diría, de la historia moderna de Mendoza, no está en Nueva York. Está aquí en Mendoza y nos visita Sergio. Sergio, querido, bienvenido. Muchísimas gracias por visitarnos. Bienvenido a nuestra casa, que no es otra que tu casa también, porque LV10 es un emblema de Mendoza y vos te has encargado de meter a Mendoza en YouTube y dársela al mundo. Sergio, fantástico el trabajo que haces. Sí, para todos los mendocinos y toda la gente que quiera conocer Mendoza, eso hay muchísimas vidas. ¿Cuántos años de video ya? ¿Cuántos años grabando, grabando, grabando? Yo estoy grabando desde el año 82, estoy grabando videos. Ahí empezó a salir VHS. Y así continuando todos los años, cuando hago viaje a Mendoza, filmando en todo formato. Porque además vos vivís en Nueva York. Vivo en Nueva York, en Queens. Y hace ya mucho tiempo. Sí, bastante, 40 años ya que vivo allá. ¿Te dedicas a esto, Sergio? ¿Sos un hombre de la fotografía, de la filmación? ¿Es tu profesión? Sí, es mi profesión. ¿Y cómo nació esta idea de pasarlo a YouTube? O sea, porque seguramente, si decís, llevo, no sé, 30 y algo de años, 32 años. Sí. 32 años, grabando todo lo que se me cruza. Permanentemente grabo, 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 grabo. Pero un día todo esto apareció en YouTube. Cuando comenzaste no estaba en YouTube porque no existía el canal. Claro, no existía el canal y era por todos mis amigos que tenían en Nueva York, argentinos que vivían en esa época y no tenían cómo para salir del país. Yo, siendo ciudadano ya americano, aunque nací acá en Argentina, yo hacía muchos viajes a Mendoza. Y en ese tiempo me decían, che, ¿por qué no filmabas un poco, de verdad, cuando nos juntábamos en el IPF a tomar una cerveza, un Andes, la peatonal, Sarmiento, cosas así. Entonces yo viajaba y digo, bueno, filmo un poco y se lo traigo de vuelta. Y ellos contentos, viendo aunque sean unos 20 minutos de video, estaban contentos. Y después empezó YouTube, salí YouTube y buscaba por YouTube Mendoza, video de Mendoza. Y había como 20 videos en ese entonces. Y dije, bueno, voy a subir algunos videos de estos. Y empezó a crecer. Y explotó todo. Sí, no, empezó a recibir comentarios y me gusta de argentinos y mendocinos de todo el mundo. Además, los que quieran seguirte directamente en YouTube ponen SergioMZA. Y directamente te suscribís al canal y ya tienes. Y les cuento, van a encontrar videos paseando en colectivos, videos paseando por la ciudad, videos paseando por Canota, Villavicencio, Guaymallén, las rutas provinciales, el Parque General San Martín, videos en el Barroa, videos con el querido Loco Juan. O sea, es impresionante, es la historia moderna de la provincia allí. Sí, sí, sí. Es una obsesión por la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo llevo siempre encima mío, sí. Impresionante. Y muchos acá me han dicho, me ven con la cámara y me dicen, guardad la cámara. Sí, sí, cuidado con eso. Pero es que así capto los momentos. Es más fuerte que vos. Sí, capto los momentos esos que uno dice. Y de estos, porque vos estás retornando a Nueva York. El lunes. El lunes. Sí. Ya tenemos algunos videítos nuevos allí, nosotros que estamos allí atentos a... ¿Con qué sorpresita nos vamos a encontrar en las próximas horas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Más de la provincia? Y más de la provincia, más rutas. Hay muchos que me piden pasar por barrios, por calles que han pasado paseando, así. Ellos extrañan mucho eso. Yo veía en alguna oportunidad en una de las sandwicherías que grabaste haciendo lomo, o sea, la elaboración del lomo. Sí. Y había mendocianos que estaban en Sidney, en este caso yo veía el comentario, en Sidney y decían, no, un lomo, como diciendo, no lo vi nunca más en mi vida y gracias a vos escuchaba el ruido del huevo frito sobre la plancha. Sí, 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 correctamente. Todo eso lo ven en el canal de Sergio. Sergio, qué placer haberte conocido, a pesar de que sentimos que te conocemos de hace mucho tiempo. No, gracias. Recibirte en nuestra casa, que es tu casa, obviamente. Y bueno, seguimos allí, firmes con los videos. ¿Lo recomendamos? Sí. YouTube Sergio MZA, lo escriben, así MZA obviamente Mendoza. Ahí le das OK a la suscripción y vas a encontrar cada joya de la historia moderna. ¿El más viejo de los videos de qué año es? Y debe ser de los 85. Impresionante. Hay un video en el barrio Tamarindo con el 6 que viene, que decía Mendoza Aeropuerto. El primero de mayo. Sergio Larrañaga, que no viste solo, viniste con... Mi novia Susi. Susi, Susi, bienvenida también, que está encargándose de documentar todo esto, que después no sé si estará en YouTube. Seguro. Yo lo voy a buscar igual. Sergio Larrañaga nos visitó. Gracias, Sergio, gracias por lo que haces, por la cultura de Mendoza también, que es muy importante para el mundo todo. De nada, muchísimas gracias. Sergio Larrañaga, visitándonos en la tarde de hoy. Las buenas tardes se viven en LB10.